Vamos entonces a pasar con nuestro compañero Amado José Rosa que nos trae en el día de hoy adelante, Amado. Bien, gracias Carolina, gracias Yerian, gracias a los demás amigos, compañeros de trabajo que nos permiten a nosotros llegar hasta ustedes cada día a través de este programa de mañana, por este canal 10 de Telenor, siempre al servicio de su gente. Miren, Esmelín Santiago Matías, mejor conocido como Santiago Matías o como Alofoque, no es un loco viejo. Y de eso yo estoy totalmente seguro. Y digo que no es un loco viejo, tampoco es un idiota. Ahora, ¿ustedes saben por qué? Porque Santiago Matías, que comenzó su carrera, abandonó la carrera de informática en la Universidad Autónoma, viene del barrio, ese barrio que está ahí en la capital al lado de Villaconsuelo. Caramba, ahora no me acuerdo cuál es el barrio. No, no, Los Minas está en el otro lado, Los Minas está ahí al lado del río. ¿Qué no es? Capotillo. Capotillo, de Capotillo. Él se llama Esmelín Santiago Matías, lo crió su abuela, y fue su abuela la que lo obligó a ir a la universidad. Cuando tenía como tres o cuatro semestres, abandonó eso porque se le metió el gusanillo de la música urbana y comenzó a hacer música urbana. Pero se dio cuenta en el camino que era más negocio ser empresario de música urbana, ser negociante de la música urbana, que dedicarse a interpretarla. Entonces, notando que había muy poca promoción para la música urbana, se dedicó a ese trabajo, a hacer promoción para música urbana. Y bueno, ya lo otro es historia. Él es un emprendedor. Pero Santiago Matías tiene dos millones y pico de seguidores que vorazmente necesitan consumir las informaciones que él puede ofrecerle. ¿Y de qué vive Santiago Matías? Del escándalo, vive de la vorágine, vive de estar en el foco, vive de estar en el ojo del huracán, y por esa razón a cada momento necesita ruido. Necesita sonido. Entonces, hace unos días él despachó de su sistema de radio. Bueno, debo decir que Santiago Matías hoy por hoy uno de los radiodifusores más exitosos de la república en este momento. No es que sea el mejor, ni nada más. Exitoso en el sentido de que ha logrado una plataforma a los foques radio show, a los foques radio, y además una plataforma, una emisora, sonido suave, que lamentablemente cambió el tipo de música porque la compró él junto a, creo que a este artista colombiano, Osuna. Puerto Riqueño, Boricua. Ah, ok, Boricua, Osuna. Osuna y él son socios, compraron la emisora, y ahora por ahí se está desarrollando toda su plataforma. Entonces, ¿qué le pasa a Santiago Matías? Santiago Matías necesita estremecimiento permanente para poder mantener los dos millones. Porque, óigame, no es fácil mantener. Usted dice, ¡ay, dos millones! Sí, pero para usted mantener esos dos millones interesados en usted, usted tiene que hacer mucha vaina y inventarse mucho disparate. Sí. Sí. Pues ahora, él acaba de decir que este que le dicen el jefe, ¿cómo que se llama? El alfa. Como la mamá de la mamá es que canta. El alfa. Coño. La mamá de la mamá. El alfa. Es más, ¿cómo fue que dijo? Tú escribiste una vaina en internet, en Facebook, escribiste algo. ¿Cómo que dice él? Que él es más exitoso, hoy por hoy es más exitoso. Que tiene mayores números y es más influyente. Que Juan Luis Guerra. Oiga, qué cosa más tremenda. Y la gente salió inmediatamente a defender a Juan Luis y comenzó a desgarrarse la vestidura porque él dijo algo que es un disparate. Ahora, ¿quieren que yo le diga una cosa? Entonces, yo estoy seguro que Santiago Matías sabe que lo que él dijo fue un disparate. Y yo estoy seguro que Santiago Matías sabe que el disparate que él dijo, lo dijo para lograr eso que yo entiendo él debe de hacer permanentemente. Mantenerse en la paleta porque si no se le van los dos millones. Se le baja el rating. El rating se le baja. El micrófono, mi vida. El rating se le baja. Claro, claro. Entonces, la gente tiene que entender eso. Yo me he querido meter en esa polémica porque realmente yo sé que es lo que hay detrás de la polémica. Cada vez que tú te metes en una polémica de ese tipo, con un tipo como Santiago Matías, tú sabes que lo que tú estás engrandeciéndole es su sistema, su estado, ¿no? Todo es la plataforma que él ha creado y, en definitiva, es para eso. Ahora acaba de decir Roger Saya que Juan Luis es la realeza. Realmente, él dijo un disparate y él sabía que decía un disparate. ¿Por qué? Porque, miren, cuando... Eso es incomparable. Yo no me atrevo a comparar una vaina que tiene pegada el alfa. ¿El alfa qué se llama? El alfa. El alfa. Una vaina que tiene pegada el alfa que se llama la mamá de la mamá. Oiga qué es lo que dice eso. Yo quiero... A mí me gusta toda tu descendencia porque tú me das la mamá de la mamá. Y eso se repite 26 veces. Ah, pero ahí entendí. Nada más. Es que es la madre. Carolina, por favor, no descifre cosas aquí. Espérate. No descifre. No descifre. No, porque ahora que te entendí. Ahora que estoy entendiendo. Yo te explico en la pausa. Ok. Qué terrible. Esa que yo genero después y ahora fue que entendí. Sí, yo me imaginé eso, tú sabes. Que la abuela. La mamá de la abuela. O la bisabuela. Que ahí te salió. La mamá de la mamá de la mamá. Entonces, cuando usted nota eso y usted dice, caramba, ¿cómo es posible que este muchacho compare? Porque no es un idiota, no es un estúpido. ¿Cómo compara una cosa con otra? Eso no dice más nada. No, hay una etrofita a mitad que dice como, qué sé yo, qué de la abuela, algo así. No recuerdo qué es lo que dice a mitad, pero sí sé que luego vuelve y dice la mamá de la mamá. Bueno, se repite 26 o 27 veces la misma expresión. Es lo único que dice. Óigame, usted compara eso, eso es incomparable con Bachata Rosa. Eso es incomparable con, por ejemplo, Soplando, que fue la primera producción de Juan Luis. Juan Luis vivía en Boston, iba y venía de República Dominicana a Boston. Trabajaba aquí para poder conseguir los cuartos de irse a Boston y terminar en el Berklee College of Music de Boston, donde se graduó de músico. Es compositores, arreglista, es cantante, es músico. Es una estrella, es una estrella. Entonces, yo lo que le quiero, este comentario yo lo hago para mis amigos. Decirles, no se metan en una polémica que quien la inició, quien la inició sabe que dijo una estupidez. Y que además, cada vez que alguien dice que a los foques está equivocado y que es un disparate y que es esto y que aquello, lo que está haciendo es aumentándole su plataforma. Esos tipos que siguen a los foques ahora, por ejemplo, andan detrás del periódico El Listín Diario, donde Roger Salla, su compañero de toda la vida, ha dicho, Juan Luis es la realeza de la música popular y es verdad. Juan Luis es un mago de la música. Todo lo que toca lo hace belleza. Y es un hombre impercedero. Y va a ser impercedero en la República Dominicana como músico, como cantante, como compositor, como arreglista. Va a ser impercedero. El alfa se va a olvidar. Es más, ¿quieren que le diga una cosa? Los tipos que siguen al alfa. Miren, el segmento poblacional que sigue a los foques y a ese grupo está entre los 18 y los 30 años. ¿Ok? Ahora mismo. Claro, es un segmento importante porque tú a los 18 años te enamoras de las cosas. Era un fiel seguidor. Y a los 30 o 30 y pico tú tienes capacidad de compra. Entonces, eso hace que lo que él hace sea atractivo, sobre todo para empresas que quieren venderle a ese segmento poblacional. Te puse un material, amado. Me atreví a enviárselo a Giovanni para ayudar ahí en el comentario o aportarlo. Más bien, lo podemos poner en pantalla. Los 70 millones de discos que ha vendido Juan Luis Guerra. La cantidad de Grammys que ha ganado. 23 Grammys, 3 Grammys, 3 Billboard, 3 Billboard. Entonces, cuando tú comparas eso por dos o tres millones de views que se tienen en un momento determinado, y tú sopesas en el tiempo, la historia, la carrera musical, la imagen que es. Es incomparable. Había un comentario, una gente que comparar, no voy a decir el término, el oro con... Sí, 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 sí. Si le tenemos la foto ahí para orientar a los amigos televidentes. Pero eso le ayuda al proyecto de... Míralo, ha llamado. Ahí están los datos. Sí, exacto. Eso es en Wikipedia. La carrera de Juan Luis Guerra. Míralo, hay 21 Grammys, 3 Grammys, 23, pero tiene 3 Billboard y tiene 3 premios, 3 o 4 premios, lo nuestro. Premios, lo nuestro. Y la cantidad de disco vendido. De la música latina. Y la cantidad de disco vendido. Sí, pero oye esto, solamente escuchar la primera producción de Juan Luis Guerra no fue Mudanza y Acarreo, como mucha gente cree. La primera producción de Juan Luis Guerra se llama Soplando. Fue el tema que es el tema emblemático de esa producción, se llama así mismo, porque fue un tema hecho en homenaje al mejor sapsofonista de este país que se llama Don Tabito Vázquez. Me quito el sombrero, ante Don Tabito Vázquez, fallecido ya hace unos años. Y Tabito tocaba con Juan Luis Guerra. Tabito era un hombre que viene del jazz. Los jazzistas son músicos inspirados y que tocan sus instrumentos con las manos divinas. O sea, estamos hablando de músicos de verdad. Cuando usted habla de jazzista, usted está hablando de músicos de verdad. Y el jazzista que oye la música de alguien es porque ese tipo es un mago de la música. Y eso pasa con Juan Luis. Sí, en ese trabajo, él le hizo un homenaje a Don Tabito Vázquez. Creo que el texto lo hizo como lo que él ideó en principio que debía ser su grupo, 440. Los cuatro cantaban al unísono y mantenían el nivel de afinación perfecto que es el 440. Pero qué pasa que Bienvenido Rodríguez, dueño de Karen, no vio eso como comercial. Él le dijo, mira, yo te lo voy a grabar. Primero no lo quiso y después, cuando vio que el muchacho tenía talento para complacerlo, dijo, yo te lo voy a grabar, pero eso no va a tener salida. Lo vamos a grabar, no hay ningún problema. Y entonces luego le dijo, pero tiene que hacerme una producción comercial. Y ahí salió. Por eso es que la gente cree que Mudanza y Acarreo es donde está, mientras más lo pienso tú, por ejemplo, que es un tema conocidísimo de Juan Luis. La gente creía que la primera producción era esa porque salieron prácticamente una detrás de otra. Pero la primera fue soplando. Y ahí hay un tema de jazz latino que dice, toma tu saxo, afínalo. Cuando esté listo, vamos y ponlo en do. Do es la nota musical. No importa si soprano, alto o bajo. Óyeme, es una maravilla. Es un texto, un tema que el que lo oye sabe que quien lo escribió es un músico de verdad. Yo le pedí a producción una canción para que al final de tu comentario la pusiera. O no sé si ahora, Amado, tú eres. Sí, no, no. Yo lo que quiero decir es eso. O sea, miren, miren, miren. En realidad, Santiago Matías ha estado jugando con... Escucha. A subirle un poquito. Ojalá que llueva el café. Esa es como con la mamá de la mamá. Por favor. Ojalá que llueva el café, sé que en la mamá. Ojalá que en la romana voy a despegar. Cuando Camarón de la Isla, que es uno de los cantadores andaluces españoles más famosos del mundo, escuchó ese tema, dijo, no, yo tengo que grabar eso. Y llamó a Juan Luis. Y Juan Luis le dijo, claro que sí. Imagínate, le estaba llamando dentro de su música, dentro de su género, el tipo más celebrado de España, Camarón de la Isla. Más celebrado incluso que este guitarrista Paco de Lucía. Mucho más celebrado que Paco de Lucía. A mí me encanta Paco de Lucía. Pero Camarón de la Isla es un tipo con muchas luces. Y desde que se le dijo, miren, magnífico, grábalo, no hay ningún problema. Y, óyeme, y desde que Juan Luis fue a España, lo cantaron juntos y estuvo en una presentación de ellos. O sea, estamos hablando de que lo que está haciendo Santiago Matías es jugando. Y no sé por qué le da tanto auge. Es porque está jugando con la gente, con los seguidores. Él sabía que eso iba a provocar eso, porque él no es ningún estúpido. Él es un tipo que ha hecho mucho dinero, es un tipo inteligente, basado en su inteligencia, pero está jugando con los seguidores de Juan Luis. No se dejen llevar de él. Él sabe perfectamente que dijo un disparate, pero él sabía que ese disparate le iba a ganar lo que él andaba buscando, que es ruido. Sonido. Él no puede vivir sin sonido, porque tiene dos millones de seguidores, que si deja de hacer sonido, se le van a la porra. Entonces, por esa razón, no se le puede estar dando, déjenlo quieto, que diga lo que quiera, que no se puede comparar a un maestro impercedero. Tenemos una llamada ahí, ¿verdad? Juan Luis Guerra, un momentito, yo voy a terminar ahora para recibir la llamada. No se me vaya. Mire, Juan Luis Guerra, en 100 años lo van a estar escuchando mis nietos. A el Alfa, probablemente dentro de un tiempecito, no muy largo. Como ha pasado, lamentablemente. Nadie se recuerda de él. Es más, lo que hoy siguen al Alfa, que tienen 30 años, de 18 a 30 años, cuando tengan 50, le va a gustar Juan Luis Guerra. Eso dice Juan Luis de la organización Jennifer. Vamos a recibir la llamadita, amada. Vamos adelante. Buenos días. Buenos días. Buen día. Gracias, señores. Buenos días. Se fue, se fue. Vuelva y llame. Esta. Quiero felicitarse por ese análisis de sobre nuestra música, nuestro país. Cuando tú viajas a cualquier país del mundo y tú dices, yo soy del país donde nació Juan Miguel. Tú alabas tu país con un artista como él. Que está hablando un promotor de artista, papo, que tiene mucho conocimiento sobre eso. Quiero felicitarse. Solo quería que usted no me sabía de justicia y leyes. No. Pero usted está muy bien. Muchas gracias, amado. Y te felicito. Gracias a usted. Por tu programa y todos tus buenos compañeros que era él. Muchas gracias. Gracias a usted por la llamada. Yo soy un melómano. He sido toda mi vida un melómano. Yo digo que a mí me amamantó una billonera. Bueno, gracias, Berenice. Muchas gracias.